Introduciremos toda esta expresión en la calculadora HP50G Primero se notan estos signos de agrupación pulsando esta tecla blanca que indica que debe realizarse la operación de la izquierda y luego el signo menos, así aparecen los paréntesis Luego se nota 2 más 5 y debemos pulsar el cursor para salir fuera del paréntesis 3 elevado al cuadrado por 2 menos 12 dividido entre raíz y luego otra vez se pulsa esta tecla blanca el signo menos para abrir un nuevo paréntesis 8 menos 2 al cuadrado elevado al cuadrado Una vez introducido todos los datos se pulsa Enter y la respuesta es 92 2 2 3 2 3 5 5 6 6 8 9 9 10